¿Qué pasa con el problema de los geriátricos? En realidad, los geriátricos tienen una particularidad, ¿no? Que uno cumple el aislamiento en el geriátrico, como cumplimos nosotros en nuestras casas, los cuidados, pero con una particularidad que como hay mucha gente, uno tiene más probabilidad de propagación del virus. Por lo tanto, por esa razón, es que justamente, de hecho, incluso antes de la cuarentena, con lo que respecta a PAMI, por lo menos, nosotros a los geriátricos privados, pero que son prestadores de la institución, les enviamos los protocolos. Se fueron muy rígidos y muy estrictos de un primer momento, prohibiendo las visitas y protocolizando absolutamente todo. Hasta la entrega de un paquete, es decir, la comida o las cosas que entran y salen, protocolizamos la limpieza, el ingreso y el egreso de los trabajadores. Porque lo que está demostrado y lo que, no solo en la Argentina, sino de las experiencias que nosotros venimos tomando de otros países, que lo tomamos como una experiencia importante, porque en una pandemia nueva, las experiencias de los otros países son importantes, es que muchas veces son los trabajadores los que son los transmisores del virus, lo cual genera una problemática específica, porque en un geriátrico, en una residencia, necesitas a los cuidadores, a las enfermeras y a los médicos, pero requiere un cuidado extremo, porque por ahí es el médico o el enfermero el que hace entrar el virus. Y obviamente los mecanismos de aislamiento, cuando las residencias son compartidas por varias personas, son distintos y los protocolos de prevención, de derivación, de aislamiento y de nuevo la habilitación posterior de la misma residencia, son específicas y tienen que ver con la problemática de los geriátricos. Nosotros, cuando hablamos de adultos mayores, primero, hay, eso la verdad que es algo como muy general, hay muchos tipos de adultos mayores, ¿no? No es lo mismo una persona que hoy está en su casa, que es una persona joven de 60, 75 años, que probablemente trabajaba y que ahora está cumpliendo el aislamiento, que es una persona absolutamente autónoma y que está pensando, como todos los argentinos, en acomodarnos a la vida y demás. Otra cosa son, por ejemplo, los adultos mayores, dependientes, que viven probablemente, por ejemplo, en un caso o con ahí un cuidador o en una residencia. Así que, por empezar, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de adultos mayores es algo muy amplio, ¿no? Y hay una infinidad de problemáticas que tenemos que tener en cuenta porque son un grupo que tienen algo en común, que son una población que tiene más riesgo, digamos, por la edad y las patologías asociadas, pero cada uno tiene distintas problemáticas. Por ejemplo, nosotros somos una obra social que hasta la cuarentena hacía 30.000 trámites por día para 5 millones de afiliados en 650 agencias del país de forma presencial. Hoy, muchas problemáticas de los afiliados son cómo seguir haciendo sus trámites, porque a los afiliados les siguen pasando cosas, por más que estén en sus casas, tienen que tener sus remedios, eventualmente, bueno, ahora vacunarse. Y hay cosas que son importantes que nosotros pudimos hacer en este tiempo y que a nosotros nos dan cierta tranquilidad. Por supuesto, hay mucho por hacer, pero cierta tranquilidad. Por ejemplo, el programa de los medicamentos gratuitos. Hoy, todas las personas que enfrentan el invierno y que enfrentan esta pandemia, muchas, las patologías asociadas, las respiratorias, las cardiopatías, que son riesgos plus, hoy están cubiertos de forma gratuita por el PAMI, por el Estado Nacional, por el programa de medicamentos gratuitos. Y eso es importantísimo. También tienen una receta digital, es decir, que ya no tenés que ir a la farmacia, no tenés que ir al médico, buscar la receta, después ir a la farmacia. Digamos que eso implica circulación, sino que nosotros instrumentamos una receta digital. Es decir, que vos hoy vas a la farmacia y tenés los medicamentos gratis y no necesitas la receta. Bueno, esas cosas que hicimos también fue producto de la demanda y de las problemáticas que nos llegaban de los mismos afiliados en esto de organizarse en una cuarentena, ¿no?, por ejemplo. Bien. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.